A ver, ¿me estás diciendo que tú, tú eres Julka? Sí, así es No, 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 no puede ser ¿Tú? ¿Pero cómo lo supiste? Era de día De algún modo llegué a mi departamento Algo en mi estado sabía que algo debía de llegar Mi mente era más clara, ya no pude recordar Notaba que algo no estaba bien Mi cuerpo no era el mismo Era más grande y fuerte Tenía un tono verde Noté que mis manos eran menos grandes Y mi piel ya no era igual Fui a mi espejo del baño y vi algo sorprendente Recuerdo golpear el espejo del baño Empecé a golpear el suelo y mi cuerpo estaba extrañando lo mismo Así lo sentí Me empecé a sentir débil y después me desmantilé Estoy en shock Jefa, ¿es verdad todo lo que me dice? Sí, créeme que quisiera mentirte, pero esto es la verdad Entonces es por eso que no regresaban al laboratorio en días No podía arriesgarme Hasta saber cómo controlarlo ¿Y lo sabes? Sé que soy julga cuando mi ritmo cardíaco se acelera Y es por eso que siempre tengo que estar calmada Eso no importa ahora Solo te puedo decir que yo no pude haber estado en dos partes Y te lo puedo asegurar Porque ayer en la tarde me atacaron Querían mi suelo, pero no lo tuvieron Está bien Pero Entonces, ¿quién fue? ¿Qué hacemos? Tenemos que averiguar Averiguar qué fue lo que se robaron ¿Quién psicológico? Averiguar qué fue lo que se robaron Averiguar qué fue lo que En algún var En cualquier lugar Si Se Música ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí al teatro?